...de Toledo de Colombicultura. Más de 100 participantes y un ganador absoluto, Daniel Paz. ...de Toledo de Colombicultura. Para nosotros es un placer que esto vaya a ser, note, este evento. Y esto surgió de manera espontánea. Yo la he pasado a asistir al anterior campeonato en Toledo, lo vi, me gustó, me escuchó a Juan Manolo, que es el presidente del club imperial de Toledo, y bueno, nos dejamos aquí a ser, note. ...370 animales y más de 100 participantes en este tropea, que era récord de facilidad. Se ha alcanzado la máxima en cuanto al nivel que había antes. Alcanzado Castilla Mancha, que siempre estaba en un promedio de 250-70 palomos aquí concretes. Y esto es producto del trabajo del presidente de la imperial de su equipo. ...y en la afición en general, Daniel Paz, ganador absoluto de este trofeo, ha sido además portador de otros... ...sigualmente un saludo con un macho adulto que tengo por allí. Y dado, luego también tengo aquí tres premios, primero y segundo, tercero en Pichones, y primero y segundo en Pichones también. Paralelamente se han organizado las primeras jornadas nacionales del bucho borguero, así como una muestra de palomas autónomos. Es un palomo que, como dice, es de la zona centro de España, Madrid y Castilla Mancha. Sin embargo, pues estamos empezando a lo ver más fuera, y se está empezando a confundir cómo era Zandaluza, pero no, no. Esta raza de Castilla Mancha ya ha venido a sus casas y hemos hecho el primer monográfico nacional. Un trofeo organizado por la Diputación de Toledo y la Diputación de Toledo en colaboración con el Pichones de Pichón Gorguero, la Asociación de Ciudad de Ciudad de Terraza, el Club La Imperia. El Hotel Cris Doménico organizado, el cuarto salón de la Buna.